Hola, ¿quieres practicar Pilates pero no sabes por dónde empezar? Mi nombre es Luciana y te doy la bienvenida a Pilates en Casa. Hoy te traigo una idea por donde podrías comenzar a enfocar tus clases de Pilates. O por lo menos es lo que hago yo en mis clases. Me gusta comenzar por la respiración, que me parece fundamental. Es uno de los pilares del Pilates justamente. Y tiene muchísima importancia porque todos los movimientos de Pilates se combinan con la respiración. Entonces es por donde a mí me parece importante, interesante empezar. Te voy a compartir cuál es la respiración de Pilates. Y si no quieres escuchar toda esta introducción, por abajo lo voy a ir cortando y puedes adelantarte directamente a la práctica. Pero sí que te quiero comentar que al principio tal vez no te sea fácil, ¿vale? Entonces hay personas a las que esto les cuesta realmente poco y hay otras personas, muchas, a las que esto les cuesta mucho. Entonces, si es tu caso, no te desanimes, ¿vale? Tal vez a la primera no te salga, a la primera te agobies o, bueno, en fin. Yo te invito a que practiques, practiques y practiques, ¿vale? Entonces yo te voy a ir dando las pautas que utilizo en mis clases. Y a mí me gusta siempre dar imágenes, pero tú te puedes crear tu propia imagen. A mí el tema de las imágenes me facilita mucho algunos ejercicios. Y entonces es lo que yo te voy a ir diciendo. Pero por supuesto que tú luego te puedes cambiar tus imágenes y te inventas las que mejor te funcionan a ti. Y entonces, vamos a comenzar con este tema de la respiración primero teniendo en cuenta que no vamos a forzar la respiración en ningún momento. Es decir, que cuando te digo inhala, tú vas a inhalar como lo haces de normal, ¿vale? Que no es coger todo el aire que puedas. Y cuando te digo exhala, tampoco significa que expulses todo el aire o que expulses más aire del que en realidad tienes. Segundo, te voy a pedir que no contengas la respiración, ¿vale? Que simplemente respires tranquilamente, pero con las pautas que te voy a ir dando. De nuevo, las pautas se van a ir sumando una a la otra. No te agobies, ¿vale? Al principio es como mucha información. Entonces, tú vas a ir cogiendo lo que te sirva en este momento, lo que te haga falta en este momento. Y luego ya irás añadiendo las siguientes pautas, ¿vale? Pero sin agobiarte, por favor. Entonces, yo voy a comenzar sentada, ¿vale? Y te invito a que lo hagas también en posición sentada, porque de pie, tal vez es un poco... Bueno, de pie se podría hacer, pero por una cuestión de encuadre, me viene mejor hacerlo sentada. Se podría hacer también en el suelo sentada, pero no a todas las personas les va bien sentarse en el suelo. Entonces, simplemente vamos a estar aquí. Te vas a colocar en el borde del asiento, si es que estás en posición sentada. Si es que estás de pie, pues en paralelo. Si la alineación tampoco te suena o no te es familiar, no pasa nada, porque lo voy a estar explicando en otros videos, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa hoy es la respiración. Entonces, vamos a estar en el borde del asiento, con los pies bien colocados en el suelo, y la pelvis bien centrada, de nuevo. Esto lo voy a estar explicando en otros videos, sin agobios. Entonces, simplemente que no estés aquí, ¿vale? Con el pecho cerrado, porque eso va a impedir que puedas respirar correctamente y con más capacidad. Entonces, por eso te digo lo de la pelvis, para que la columna esté alineada y el pecho esté abierto. Vamos a colocar las manos en estas costillas más bajas, y vamos a juntar las puntitas de los dedos corazón, dedo medio, como le digan, donde estás. Bien, vamos a sentir con las manos que estamos tocando nuestras costillas, ¿vale? Esto es importante, porque al hacer contacto con alguna parte del cuerpo en particular, que en este caso es el tórax lo que nos interesa, eso le trae presencia. Entonces, siente cómo es tu tórax y cómo está en este momento. Asegúrate de que los hombros están lejos de las orejas, que no estás aquí, y vas a empezar a coger el aire por la nariz, ¿vale? Vamos a hacer eso simplemente. Entonces, coges el aire por la nariz, sin forzar, y lo sueltas por la boca. De nuevo, inhala, y exhala por la boca, sin soplar. Una vez más, inhala, y suelta el aire por la boca. Bien. Ahora, vamos a intentar que ese aire que coges por la nariz se dirija justo aquí donde están las manos. Entonces, vas a volver a coger aire por la nariz, inhalando tranquilamente, inhala. Y vas a procurar que ese aire se vaya justo donde están tus manos, y vas a sentir que los dedos corazón se alejan. Pero atención, que es porque estás abriendo el tórax, no es que mueves tus manos, lo estoy exagerando, sino que las manos están ahí quietas, y se separan porque el tórax se está expandiendo. Entonces, vamos de nuevo, inhalando por la nariz, intenta separar las costillas, y ahora, para exhalar, yo estoy aguantando la respiración, tú no la aguantes, porfa. La aguanto para explicar. Y ahora, al exhalar, ayúdate de tus manos, para ir cerrando las costillas, juntándolas de nuevo, y vas a ver que tus dedos corazón se vuelven a tocar. Y así vamos a ir. Inhalando por la nariz, expandimos, y exhalando por la boca, cerramos las costillas. Y continúa. Inhala, y exhala. Bien, vas a revisar, porfa, que no estés haciendo esto. No es arriba que queremos dirigir el aire, es a los lados del tórax. Una vez más, porfa. Inhala. Exhala. Vamos a parar aquí un momentito porque te quiero comentar que tú esto lo puedes ir practicando, practicando y practicando. De nuevo, no cojas demasiado aire o procura no coger demasiado aire porque es probable que te empieces a marear, ¿vale? Entonces, simplemente tú respira como respiras de normal, con la cantidad de aire que necesites, pero intentando dirigirlo hacia los lados del tórax. Y cuando sueltes el aire, lo vas a soltar por la boca, hago hincapié en que no soples porque si no estarías creando tensiones. Lo que queremos es simplemente que salga el aire. Es como si soltaras un aliento, ¿vale? Y mientras sueltas ese aliento, vas a ir cerrando las costillas por delante. Vale. Esa es la primera parte. Si hasta aquí ves que tienes bastante para trabajar, te invito a que sigas practicando la expansión del tórax y la contracción. Y que luego pases al siguiente punto, que también es muy importante, y es la activación del centro. Entonces, cuando sueltes el aire, aparte de cerrar las costillas, tienes que procurar que tu ombligo se venga hacia adentro, dirigiéndose hacia la columna. Esto me lo vas a escuchar en otros videos, ¿vale? Entonces, la imagen que yo tengo aquí para facilitar esto es que te pongas un pantalón que ya te queda pequeño. ¿Sabes ese gesto que tienes que hacer de traer justamente el ombligo hacia atrás para poder cerrar la cremallera o el cierre o como le digan, donde estás? Entonces, vamos a practicar esto en el suelo. Bueno, vamos a seguir con lo que acabamos de hacer del tórax, pero le vamos a agregar la activación del centro. Entonces, vamos al suelo. Y aquí, nuevamente, nos vamos a colocar así, ¿vale? Hoy, solamente con las piernas flexionadas, vas a sentir que los pies estén bien colocados. Y vas a volver a colocar las manos en las costillas más bajas. Entonces, aquí podríamos pararnos para ver la alineación, pero eso te lo voy a contar más adelante. Vamos a centrarnos en el tema de hoy, que es la respiración de pilates. Las manos sobre las costillas, los dedos medios o corazón están en contacto. Y vamos a hacer tres veces lo que acabamos de hacer en posición sentada. Entonces, inhalando por la nariz, expando el tórax. Y aquí vas a prestar mucha atención a que no se levante el ombligo, que no sea inhalo, lo estoy exagerando. ¿Vale? Entonces, así a los lados. Inhala. Y exhala por la boca. Junta las costillas, toca los dedos corazón y dos veces más. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Inhala. Y exhala. Bien. A la próxima, vamos a inhalar. Y cuando exhalamos, vamos a ir cerrando las costillas. Y hacia el final, vas a dirigir el ombligo hacia la columna, hacia el suelo. Prestando mucha atención a que no muevas tu pelvis para hacer esto. ¿Vale? Porque aquí estarías utilizando el esqueleto. Y yo lo que quiero es que utilices la musculatura. Entonces, vamos de nuevo. Inhalamos. Exhalando. Cierro costillas. Y ponte el pantalón pequeño. Ombligo hacia adentro. Y de nuevo. Inhala. Exhala. Y te pones el pantalón pequeño. Una última vez. Inhalo. Exhalo. Junto las costillas. Y ombligo a la columna. Bien. Y vamos a ir parando. Quita las manos. Vale. Vamos a rodar. Y nos vamos a incorporar. Bien. Esta es la idea que se me ocurre para que empieces con tu práctica de pilates. Entonces, como te comentaba, son muchas cosas. Al principio es como tal vez un poco abrumador. ¿Vale? Pero con tranquilidad. Vas practicando lo que te venga bien. Es decir, si es solamente el tórax primero, primero el tórax. Si luego le quieres agregar el ombligo, la activación del centro, le agregas la activación del centro. Y si quieres practicar, te voy a dejar por aquí un par de vídeos en donde puedes aplicar lo que acabamos de practicar. De todas formas, en todos los ejercicios de pilates aplicamos este tema de la respiración. Entonces, hasta aquí esta primera idea de cómo acercarte al pilates. Espero que te haya servido. Me puedes contar en los comentarios cómo te fue. Si tienes dudas, me puedes enviar un correo que te contesto encantada. Te recuerdo también que tengo mis clases online. Y sin más, me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias.